El distanciamiento, el distanciamiento que es reglamentario para poder evitar ese contagio, ¿listo? Entonces, pues, aquí una humilde servidora, pues, lo único que les puedo decir es que la situación está bien complicada porque, pues, empezando, pues, que la cuestión de protocolos recae sobre el colegio y hay que esperar a que se haga todo el proceso, y segundo, pues, que no se volvería a una normalidad todavía. Entonces, habría que ir ciertos días a la semana a hacer ciertas asignaturas y ciertas tareas, y, pues, turnado también, ¿no? Porque pueden irse al caso cinco o seis personas y tienen que, digamos, ir a clases, se retiran y les cuentan otras, o sea, se tendría que hacer algo así para evitar, pues, como los inconvenientes de la famosa aglomeración. Entonces, eso habría que pensarlo, o sea, nosotros seguimos en pandemia, o sea, ese es el meollo del asunto. Lastimosamente, o no sé, diría yo, desafortunadamente, pues, no todos tienen conexión, y todos hemos tenido dificultades con esta cuestión del internet y con, bueno, con recursos y demás, porque, obviamente, tanto al lado de ustedes como al lado de nosotros puede pasar muchas cosas. Entonces, pues, pues, es importante, pues, seguir manteniéndonos en contacto, es importante que ustedes, por ejemplo, si tienen alguna dificultad nos comenten, para podernos ofrecer apoyo, porque en realidad la situación sí, sí ve que va como un poco demorada y un poco confusa. Entonces, yo me imagino que el día viernes los estarán invitando a que hagan la votación, pues, para la alternancia, y ustedes, pues, allí tendrían que tomar la determinación de una manera, pues, muy consciente, de acuerdo a las necesidades de cada familia. Si ustedes se consideran que, digamos, que, pues, pues, en el laboral, eso porque no tienen la conexión, pues, ustedes tienen que ir a evaluar eso allá, ¿sí? Y, aunque las condiciones, como les digo, las condiciones de la alternancia no han cambiado, hay que ir con, con cierta, digamos, la vestimenta cubierta, no hay que usar el tapabocas, bueno, lavado de manos cada ciertas horas, en cada cierto momento, el refrigerio habría que ver cómo también se va a manejar, porque si ya llega refrigerio ya no habría abono alimentario, y, bueno, entre otra cantidad de cosas, y hay cualquier cantidad de dudas que yo creo que ustedes tienen, y nosotros también. Entonces, yo creo que hoy, por ejemplo, nos estarán, estarán en reunión los compañeros con el señor rector y estarán informando que irán para el día viernes. Entonces, para que, por favor, estén pendientes con su director de curso a esa reunión. ¿Listo? Ok, for today, para hoy tenemos dos temas importantes. El primero es el contrast, es un contraste entre present simple y present continuous, y el contraste entre past simple y past continuous. Porque nosotros tenemos que ver más que el contraste, o sea, la idea es repasar esas dos estructuras, esas cuatro estructuras, perdón, y ver cómo trabajan juntas. Porque cuando uno habla, escribe, ¿sí?, utiliza el idioma, pues uno no va a decir, oh, voy a hacer esta frase en presente perfecto, voy a hacer esta frase en presente simple. No, uno simplemente habla y utiliza, pues los recursos que tiene. Entonces, resulta que el hablante utiliza todos los tiempos en algún momento determinado. Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Entonces, se va a hacer un pequeño review acerca de cómo se trabajan esos dos tiempos, los primeros los presentes, y luego vamos a hacer un ejercicio de explicación de los dos tiempos pasados. Hay más tiempos, obviamente. Entonces, estamos trabajando con el present, el simple y el continuous. Nos faltarían los perfectos y los perfectos continuos, y bueno, y los futuros, ¿no? Pero eso lo vamos a ir trabajando en el transcurso del año, para poder llegar a sí mismo a grado 11, pues con todo el bagaje, aunque sea una base, ¿sí? Cuéntame, Daniel, ¿qué pregunta tienes? Profesor, yo me quedé sinceramente barrado en la actividad. Sé que es para hoy, pero es que la verdad me perdí. Se me olvidó como todo, realmente. O sea, lo que tenemos que hacer en la tarea es hacer el primero, tercer, séptimo y noveno punto de la primera hoja que nos enviaste, ¿cierto? Permíteme, compartimos pantalla y miramos ahí. Y para saber lo de la segunda actividad, que si son verbos que nosotros queramos o están en alguna parte en específico. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a mirar aquí la tarea. A ver, entonces, excuse me, bueno, entonces teníamos present simple and present continuous review. Acá, vamos a vista de alumno. Entonces, ¿la tarea cuál era? Writing, five activities you enjoy, five activities you are doing these days. Entonces, el primero, el segundo, pues el primero es obviamente dolingo, hacer los ejercicios de práctica, y en el number two, era hacer cinco frases sobre actividades que usted disfruta hacer. Pueden hacer hobbies, actividades rutinarias que a usted le guste hacer, ¿sí? Entonces, a mí me gusta jugar fútbol. Entonces, escribí actividades de su rutina que a usted le guste hacer. No sé, usted me dirá. Ahorita igual vamos a hacer ejemplos, entonces ahí podemos aterrizar más el ejemplo. Y cinco actividades que usted esté haciendo estos días. Entonces, a eso se refiere a que tengo que hablar en presente continuo. Entonces, tengo que hacer frases referente a, yo estoy leyendo un libro sobre tal cosa. Estoy cocinando el almuerzo, ¿sí? Por ejemplo, actividades que ustedes estén hablando referentes a acciones en desarrollo. No necesariamente en el momento de habla. Puede ser en el momento de habla, pero también puede ser una actividad que usted está haciendo en estos momentos de manera repetitiva y que esté en desarrollo, ¿sí? Bueno, ese era el segundo punto que ahorita podemos hacer ejemplos. Y en el number three hay que hacer los ejercicios de la página, página 10 a la 12. Dice, no resuelva. Exercises three, four, seven, nine. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo yo que ubicarme? Pues primero tengo que ubicarme en las páginas. Entonces, me voy para las páginas. Aquí, la 13, permítanme que me morí de pollo. 10 a la 12, ¿cierto? Entonces, vamos a la 10. Entonces, nosotros íbamos a trabajar estos ejercicios de la página 10 a la 12, excepto los ejercicios de listening, que era el number three, number four, and number seven. Creo que era porque el ejercicio requería de una parte gramatical que daba el ejercicio de escucha, ¿sí? Que era el número seven y el número nine, ¿sí? O sea, esos cuatro ejercicios. O sea, prácticamente de la página, de la página, permíteme que es que se me va aquí, no me deja ver. De la página 11, solamente se hacía la número ocho, las cinco, seis y ocho. Las otras no se hacían, porque están relacionadas con el listening, que es el que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, ustedes ahí mismo tienen el listening. Aquí está la guía, por ejemplo. Pues están las páginas como tal, ¿no? Del libro. Sino que pues no lo rayé, porque decía, bueno, es un PDF, no quería dañarlo. Acá, sencillamente, lo que yo hice fue resolverles el punto siete, para que pudieran guiarse para realizar el número ocho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es que este Tims aquí me entorpece la visión. Permítanme que lo agrando. Entonces, lo que teníamos que hacer era mirar el cuadro, y aquí yo hice los ejemplos para que ustedes pudieran armar las frases. Entonces, los verbos que van, por ejemplo, con ing, ¿cierto? En este caso sería like, love, enjoy y hate. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también agrando aquí la hoja, porque sí es importante. Entonces, si yo veo el verbo like, love, enjoy y hate, que son verbos que se refieren a que me gusta, adoro hacer algo, disfruto, odio algo. Entonces, el verbo que le sigue, la acción, va con ing. A mí me gusta tocar la guitarra, adoro tocar la guitarra, ¿listo? Lo que pasa es que la traducción no se va a ver literal. ¿Pero por qué? Porque estoy refiriéndome a la acción, al nombre de la actividad. Tocar guitarra, nadar, por ejemplo, bailar, ¿sí? O el baile, la natación, ¿sí? A eso es que se refiere. Aquí no está hablando de tiempo continuo, está hablando del nombre de la actividad, ¿listo? En cambio, si yo voy a hablar de would like, me gustaría, entonces yo voy a usar el verbo want, ¿listo? Y también puedo usar, la ventaja del like es que yo puedo usarlo tanto con to, como con play, con ing. Entonces, yo puedo decir, I would like to play guitar, también se escucha bien y no hay problema. Y yo puedo decir, I like playing guitar, no hay problema. Pero si yo voy a usar el verbo querer, pues, I want to play guitar. Entonces, lo que yo hago es utilizar el want con el verbo sin conjugar, o sea, como lo encuentro en el diccionario, y más el tú. Entonces, este tipo de ejemplos eran los que tenían que usar para resolver el ejercicio de la página. Entonces, acá, permítanme, les muestro nuevamente. Aquí para que se pueda ver. Entonces, lo que yo hacía era darles esa referencia para que ustedes pudieran armar frases acá. Entonces, aquí dan un ejemplo. My father likes playing football. Incluso yo puedo decir, my father likes to play football. Y no había problema. Entonces, ahora voy a que hacer frases con go skateboarding, por ejemplo. Entonces, puedo decir, I love going skateboarding. Yo adoro ir allá a hacer skateboarding. Y así sucesivamente. Me tenía que guiar del cuadrito. Listo. Y este último archivo, básicamente, era un cuadro para repasar la estructura. Entonces, ustedes digamos, no, yo no me acuerdo ni papá de cómo hacer las frases. Entonces, aquí está la copia línea. Entonces, usted se podía guiar para armar las frases. Tanto para el number two como para el number two. Esa era la tarea. ¿Listo? Igual ahorita, pues, vamos a hacer el listening para que no hayan, pues, como dudas. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Ok. Entonces, teniendo en cuenta de eso, por ejemplo, si tienen dudas frente a cómo decir las actividades que usted disfruta hacer y las actividades que está haciendo ahora. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de actividades, pues, se remiten a como a la intencionalidad, ¿no? Entonces, si yo digo present simple, estoy hablando de un hábito, ¿cierto? Una rutina. Diferente a que si yo hablo de presente continuo. Estoy hablando de actividades in progress. Y actividades repetitivas. ¿Sí? Entonces, voy a hacerles cuatro preguntas y ustedes me van a indicar. Púntanme aquí. Se las voy a copiar en el chat. Y les voy a dar unos minutos para que las podamos resolver. Entonces, la primera es, ¿do you sleep late? Acá. ¿Do you sleep late every day? La segunda. ¿Es anyone in this class writing right now? ¿Listo? Esa sería la segunda. La tercera. La tercera. ¿Are you taking a nap right now? Y la última. La última. La última. ¿Do you practice sports twice a week? Aquí lo voy a poner. Y lo voy a escribir también en el Word cuando vayan a participar. ¿Listo? Entonces, les voy a dar five minutes. Cinco minuticos. Para que cada uno en su cuaderno la responda. ¿Listo? Como ustedes recuerden. Ahorita lo importante es que si hay dudas y errores, pues, los vamos a ver y los vamos a corregir. Le puedo preguntar a cualquier. ¿Listo? Entonces, por favor, estén alertas de esas preguntas. Entonces, siendo las 2 y 50. Entonces, más o menos a las 56 voy a estar preguntando cómo van. ¿Listo? Entonces, repito. Tenemos cuatro preguntas. La idea es que ustedes respondan esas cuatro preguntas en su cuaderno. ¿Listo? Y ahora, cuando termine el tiempo de espera, entonces, cada uno, los que quieran primero, pues, leen su respuesta de una pregunta y luego vamos preguntando. ¿Listo? Y con eso ya vamos corrigiendo errorcitos. ¿Listo? Preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, mientras tanto, voy a ir llamando aquí lista también. A ver. Febrero 16. A costa Juan Carlos. Absente. Eduard Chacón. Pasó, Eduard. Estás, ¿estás o no estás? ¿Nicolás Juan? Presento. Thank you. Listo, Eduard. Esteban Díaz. María Camila Durán. Dana Franco. John Galindo. Lina García. Presente, profe. Presente. John, ok. Lina. Presente. Thank you. Tatiana González. Tatiana González. Absente. Daisy Grisales. Steven Grisales. Daniel Gutiérrez. Ok, Gerardín. Presente, profe. Thank you. Santiago Hernández. Kevin Machado. Brian Mendoza. Ok, Kevin. Thank you. Brian. Luisa Montaño. Absente. Keren. Keren Montilla. Presente. Keren, ¿me hablaste? Ok. Daniel Pavón. Present. Angele, ¿me hablaste? Daniel, ok. Sí, profe, si la hablé. Angele, ok. Thank you. No, Keren. Keren. Ay, Dios mío. Listo. Angele, ¿no está? María José Payares. Si alguno de ustedes se habla con María José, parece que hubo alguna dificultad con el horario de ella, ¿no? Entonces, les recomiendo pues que le colaboren ahí con el horario si ella pregunta o algo, para que no se vaya a confundir, aunque ella debería mirar los nombres de los grupos. Bueno. Gracias. Presente. Thank you. David Ripoll. Paula, ¿sí? Carola, ¿sí? Ah, María José. Presente, profe. María Camila Aragón. Otra recomendación es que hay algunas personas que, digamos, no han hecho la matrícula en la página de la secretaría, entonces, si no hacen, digamos, no la matrícula, sino la renovación de la matrícula, o sea, pudieron haber mandado papeles, pero no han hecho el proceso en la página, y si no aparecen ahí, no les asignan curso, entonces, porfa, no se les olvida hacer ese plazo. Claro, o sea, que el curso de ustedes creo que la única que faltaba era María Camila Aragón, y había otra persona que ahorita no recuerdo, pero para que, por favor, creo que la mayoría del 10-12 está, pero todavía hay casos donde no han hecho esa renovación, entonces, yo les sugiero revisar, porque si no tienen esa matrícula renovada, no les asignan curso. Bueno, bueno, entonces, después de llamar a lista, entonces, les dejo tres minuticos más para que estén listos. Bueno, bueno. Proje, qué pena. Señor. ¿Cómo es el micrófono? Tienes que tener cuidado porque retorno, entonces, si hay dos equipos, entonces, escríbeme solamente por el chat, o mejor dicho, deja solo un dispositivo conectado porque se te va a rebotar el sonido y no vas a escuchar bien. ¿Listo? Yo me escribo en el computador, no me sirvió muy bien, esto me tengo rápido conectado, me voy a hablar. Ah, carambas, no, si escoge uno y si algo, pues me escribes, yo estoy pendiente del chat también. Gracias. 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 Hello, Mr. Repoll. Estamos trabajando con cuatro preguntas que deben responder en su cuaderno. Ah, qué pena, profesora. Qué pena, profesora, es que el celular estaba cargando. Listo, tranquilo. Entonces, las preguntas están en el chat. Listo, ahorita empiezo a preguntar. Queda un minutico. Gracias. ¿En dónde es que están? No las veo. En el chat. ¿Sí las ves? No, señora. Dame un momento. Gracias, ¿qué? Ya, ya, ya no has visto. ¿Sí? Ok. Gracias, ya pega la cara. ¿La que es, do you sleep late every day? Ajá. Gracias. Sí, señor. Aquí borro. ¿Estás respondiendo como respuestas cortas o respuestas largas? ¿Cómo consideres? Ahorita se explican de las dos maneras, entonces, para ver cómo trabaja. ¿Listo? Entonces, se puede corto o largo, no hay problema. No problem. No. 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 Voy a apagar el micrófono El que está respirando así, gracias 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 ¿Pery? ¿Cómo nos fue? ¿Hay alguno o alguna personita que ya haya terminado? Bueno, vamos a mostrar aquí en pantalla las diferentes preguntas Mientras menos un segundo Ok Entonces, mientras se van decidiendo Vamos con la number one Dice, ¿Do you sleep late every day? Entonces, ahí podemos identificar varias cosas, ¿no? Hay dos de cada tiempo Otra que dice ¿Is anyone in this class writing right now? ¿Are you taking a nap now? ¿Do you practice sports twice a week? Entonces, nosotros podemos empezar a identificar Que hay dos preguntas donde se utiliza do, ¿cierto? Y tenemos palabras como everyday A ver si acá me lo deja colorear Y twice a week Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a identificar Es que cuando yo estoy hablando o me están preguntando sobre eventos de mi vida diaria Generalmente va a decir algo así como everyday, every year, every night, ¿sí? Me pregunta por eventos repetitivos Y cuando hablan de la semana, del mes Generalmente Están hablando de una acción rutinaria Entonces Cuando vemos el do, por ejemplo O el das También nos está indicando Que es una acción Que está hablando de un hábito, una rutina En cambio, si yo voy a ver, por ejemplo Este auxiliar is Vamos a ponerlo de otro color No sé, este rojito O are También se está haciendo referencia A que estoy hablando de una acción en progreso Cuando, más aún cuando veo que tiene el verbo ING ¿Sí? Entonces, va al auxiliar Y luego al verbo con ING ¿Listo? Entonces, aquí ya me está pidiendo Información sobre acciones que se están desarrollando en el momento Entonces, listo Si no nos sentimos como cómodos para responder Entonces, bueno, o sea, alguno Que chévere, ojalá me contesen acá Entonces, ¿cómo responderíamos la primera? Do you sleep late every day? Bueno, obviamente Recordando, antes que nada Todas estas preguntas Se responden con yes or no ¿Cierto? Porque son preguntas que me están preguntando Solamente por una información No dice dónde, ni cuándo, ni por qué Ni a qué horas No Me están preguntando sí o no ¿Listo? Entonces, vamos con la primera Entonces, ¿quién me cuenta? ¿Alguna? La primera, la más simple ¿Yo, profe? Cuéntame Pues, yo creo que Yes, I sleep late Yes ¿Se lo escribo? Ya, ya estoy aquí Gracias ¿Listo? Very good Very good Listo Thank you ¿Quién se atrae con la segunda? Bueno, Daniel, dale Te escuchamos No, mentiras, profe, no la segunda O sea, no supe cómo responderla Sinceramente No, ni idea Y alguno que se arriesgue No importa Igual aquí la vamos a corregir Esa es la idea Me arriesgo, profe Dime ¿Le puedo hacer otra vez? ¿Quién me está hablando? ¿David o Kevin? ¿Kevin? Machado Sí, dale Pues, espere, profe Porque Ripoll le quería hablar Ripoll, si quieres, también puedes Dale Le anoto juntos Bueno ¿En inglés o en español? En inglés, mister ¿En inglés? Sí Sí Estoy escribiendo en esta clase Ok El éxito Muy bien, mister Listo ¿Quién se arriesga con la number three? ¿Nobody? Machado, profe Dale Ahí escuchamos La tercera es Yes, I'm sleeping I am sleeping ¿Sí? Sí Listo, Kevin Thank you Bueno, vamos con la última ¿Do you practice sports twice a week? Yo, profe ¿Quién más se arriesga? Tienes la manito, porfa Listo, Geraldine Dale Luego va Nicolás Luego Daniel Luego va Lina ¿Qué pasó, Geraldine? Bueno, Nicolás, dale ¿Yu-hu? ¿Por favor haciéndole así? ¿Yo le puedo hacer otra vez? Pues espérate Porque estamos esperando A ver si Nicolás se decide Ay, no, se asustó No, Nicolás ¿Qué pasó? Dale a Daniel Y luego vas tú This is very easy Yes, it's really easy Ok, Daniel Dale Y terminamos con David I don't practice sports Ay, qué horas Se me fue la palabra I don't practice sports A week Oh, no No me entiendas, profe Me enredes Perdón No Tranquilo Lo importante es Permítame un segundito Que está No molestando la red acá Listo, gracias Vamos con el último Que es David Cuéntanos, David Alístate, pues Es I do not Practice sports Two times A week ¿Está bien, profesora? Vamos a ver Vamos a ver Falta un pedacito ¿Cuál será? ¿Qué? Falta un pedacito ¿Se comió un pedazo? Ambos se comieron un pedazo Pero si la pregunta dice ¿Tú practicas deporte dos veces a la semana? No está compartiendo Ah, caramba Es que la red He tenido cualquier cantidad de problemas ¿Ya? ¿Pueden ver mi pantalla? No, profe Yo no No, profe Sale negro Está negro puro Ah, carachos Permítame un segundito Y eso que tengo la cámara apagada Permítame No, mentira Carambas Permítame un segundo He tenido cualquier cantidad de problemas con esta red Esta semana Me cambio aquí a la A la de escritorio Si es que abre hoy De pronto se va a ir un poquito de retorno Porque lo voy a tener aquí abierta la reunión En un segundito Mientras Listo Voy a cerrar aquí Listo ¿Me escuchan? Sí, señora Listo Vamos a probar ¿Ven la pantalla? Sí, señora Listo Gracias Si es que a veces molesta Y me toca estar brincando De la De navegador Al programa en escritorio Bueno Listo Vamos ahora sí con el Word Entonces acá Vamos con la primera Y luego vamos corrigiendo Cada uno Listo Entonces recordemos que Las preguntas son Yes, no question Entonces yo tengo que decir Si sí o si no En inglés recuerden que hay una redundancia Cuando negamos Siempre decimos no dos veces Bueno Entonces en la primera nos respondió Kevin Yes, I sleep late Y también hay otra opción Y también hay otra opción Esa está perfecta Pero también puedo decir Yes, I do Y ya Entonces no hay lío Esa está bien La number two Dice Ah, bueno Si en un caso que yo digo No, yo me acuesto temprano Entonces no I don't ¿Cierto? Bueno Vamos con la number two Is anyone in this class Writing right now? Entonces Si alguien está en esta clase escribiendo Entonces aquí nos respondió David Yes, I am writing in this class Está perfecta Yo simplemente puedo hacer énfasis En que yo misma O yo mismo Estoy haciendo la actividad ¿Cierto? O también puedo decir Yes They are O we are También Permítame un segundito ¿Listo? Entonces yo puedo hablar de mí mismo O puedo hablar de los demás También está bien ¿Listo? Vamos con la number three Are you taking a nap right now? Entonces aquí me están preguntando Que si yo estoy tomando una siesta En este momento Entonces La frase Y la respuesta Está correcta En el término gramatical Pero en el sentido real Pues está como rara Porque Entonces como me dijiste La frase ¿Sí? Entonces yo puedo decir No I am not Porque si no Si estuvieras tomando una siesta No estarías en clase ¿Cierto? O puedo decir Bueno Nunca has sudado ¿Listo? Yes I am ¿Listo? Aunque lo que les digo Gramaticalmente La frase está bien ¿Listo? Y vamos con la última Do you practice sports Twice a week? Ese twice a week Es dos veces a la semana Yo lo puedo incluir O lo puedo elegir O sea No hay problema No se pierde el sentido Entonces Tanto Daniel como David Pueden haberme dicho No I don't practice sports Y si quieren terminar Con la frase Twice a week No hay problema ¿Listo? Entonces para ambos casos Nos quedó pendiente La negación No I don't ¿Listo? Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre uno y el otro? Obviamente Pues el auxiliar do El verbo va tal cual Dependiendo de la persona Y el tiempo en presente Continuo Pues va con el verbo To be Y el verbo en ing ¿Listo? Entonces con estos Aquí podemos empezar A identificar Cómo va el verbo ¿No? Aunque acá por ejemplo No le señalé El verbo como tal Y también aprender A identificar palabras Como ahora mismo Todos los días Entonces por ejemplo Cuando yo hablo presente Continuo Es porque estoy hablando De acciones Que están en este momento De habla Por ejemplo Cuando me dicen Now At this moment Right now Todo ese tipo de palabras Se refieren a presente Continuo ¿Listo? Bueno No sé si tengan Alguna pregunta Algún comentario Frente a ese tipo De ejercicios ¿No? ¿No hay día? Yo sí Profe Tell me Dime La verdad Yo la verdad Lo tenía anotado Pero no lo respondí Porque por ejemplo La tercera Si no sabía Que era Nada Hasta que mire Y era Si esté yo Son expresiones Son expresiones Está diciendo Bueno Bueno vamos a mirar Que nos dijo Nicolás Bueno entonces Aquí ¿Qué dificultad hay? El if Es una palabra Que se refiere A una condición Si yo Practico Entonces Yes Es muy distinto A if Hay que tener Mucho cuidado Con eso Yo por eso Les digo Que el traductor A veces No es el mejor amigo El yes Es muy distinto A if ¿Listo? No son lo mismo O sea No son lo mismo El yes Se refiere A una pregunta El if Se refiere A una condición Entonces Por ejemplo Yo puedo decir Si me gano La lotería Me compro Una casa ¿Sí? Ese sí Lo usamos Para esa condición Que es muy diferente A cuando a mí Me preguntan ¿Tú practicas Fútbol Todos los días? Sí Yo practico Fútbol Es muy diferente Una es para afirmar Y la otra Es para dar condición Entonces Son muy distintas Entonces Hay que tener cuidado Con ese uso Del yes Y el if ¿Listo? Entonces Yes I practice Two times To the week ¿Cierto? Saturday and Sunday ¿Listo? Entonces Había que cambiar El if Y ojo Con la palabra Semana Hay que escribir La con S Para que el diccionario Nos ayude Listo Gracias Nicolás Y Geraldine Me está respondiendo Permítanme Acá un segundito Y Geraldine Me respondió I don't practice sports Twice a week Listo Perfecto Esa está perfecta Listo Geraldine Bueno ¿Alguna otra? Ok Si Si claro que Eventos son puntos De participación Por eso Voy anotando aquí Los nombres Para que no se me vayan No se me vayan pasando Listo Ok ¿Alguna otra duda? Recomendaciones Como lo que les comenté La vez pasada Miren videos Y traten de poner Los subtítulos Entonces Ustedes pueden meterse A YouTube Ustedes que De pronto Conocen más que uno Y escuchan Digamos Conversaciones Chistes No sé Series Utilicen los subtítulos Pueden ponerlos Que se oigan en español Y los subtítulos en inglés Por ejemplo Jueguen con ese tipo De recursos Y eso ayuda A enriquecer El vocabulario ¿Listo? Bueno Let's go to the second part Ahora vamos a Practicar otro ejercicio Que es el del libro Que me estaba preguntando Ahorita Daniel Que es el del listening ¿Listo? Entonces Este tipo de ejercicios Del listening En cualquier contexto Más que todo El académico ¿No? Uno tiene que aprovechar Que tiene el texto Entonces En el momento Que uno tenga el texto Hay que leer primero La pregunta Y el ejercicio Para poder saber De qué me están preguntando Y así Cuando yo escuche El audio Tengo la oportunidad De responder Con mayor facilidad ¿Por qué lo digo? Cuando se hace Digamos Si a ustedes Se les ofrece En algún momento Hacer un examen Internacional Para certificar Idioma En la carrera O para un trabajo Generalmente Los exámenes Solamente dejan Por ejemplo El TAFOR Si no es el TAFOR O el IELTS Solamente dejan Escuchar una vez El audio ¿Sí? El Michigan Es otro A veces Dejan tres veces ¿Listo? Y pues Los temas Son muy variados Pueden ser temas Académicos Temas de rutina ¿Sí? Y todo va dependiendo El nivel Entonces Por eso Siempre se recomienda Leer primero Las preguntas O el ejercicio Que hay que resolver Y después Uno empieza a armar Como el orden De las ideas ¿Sí? Entonces Por ejemplo Acá Dice Listen to Thomas Angela and Chris Talk about their hobbies And sports Complete the table With the hobbies And sports They do And don't do Entonces la idea Es que Vamos a escuchar Three people Tres personas Thomas Angela And Chris They are talking About hobbies And sports Entonces ellos Van a empezar A contar Cuáles son esos hobbies Y deportes Que practican O que no les gustan También puede ser Complete el cuadro Con los hobbies Y los deportes Que hacen Y no hacen Entonces Este cuadrito La idea es que Ustedes acá Bueno obviamente Pues yo les voy a dejar Lo vamos a trabajar aquí Pero les va a quedar También de tarea Para que ustedes Lo organicen De acuerdo al espacio Porque ellos dicen Varias actividades Y en ese trícito El cuadro no cabe ¿Listo? Entonces va a hablar Thomas Y Thomas empieza a describir Entonces tienen que decirme Bueno ¿Qué hace? Ah no Que él juega ajedrez ¿Qué no hace? No Él no juega fútbol ¿Sí? ¿Qué deportes practican? Él practica No sé Cycling Sí Ciclismo Y así sucesivamente ¿Listo? Señor Pues ahora pues Verá Juan Carlos Me acaba de enviar Al messenger Que no tiene datos O sea No se puede unir A la clase Que me escribió A través del celular De la mamá Pero que está Por allá afuera ¿Y quién? ¿Quién me repite Ese nombre El apellido? Juan Carlos Juan Carlos Acosta Monrico Bueno Pero él tiene que ponerse al día ¿No? No se me haga loquis Pues sí Listo Gracias La clase está grabando ¿No? Ajá Sí señor Gracias Listo Entonces Vamos a escuchar Esas tres Vamos a tratar De analizarlo Ellos hablan Más o menos De espacio Para que ustedes Puedan identificar ¿Listo? Entonces Hobbies Sports Y en la primera Pues de izquierda A derecha Van Thomas Angela Y Chris ¿Listo? Entonces Vamos a escuchar El ejercicio Permítanme Aquí lo coloco ¿Se escucha? Sí señora Ok Gracias Class Audio Copyright Colombian Ministry of Education 2016 Track 1 Hi My name is Thomas I really enjoy doing extreme sports I want to go skydiving and whitewater rafting this weekend I don't like spending time alone I prefer playing football with others Generally, I don't like playing basketball or doing indoor activities But I like playing computer games I love experiencing new things I would like to try bungee jumping Hello, I'm Angela I do a lot of outdoor activities But I also enjoy indoor activities I especially love painting and playing the guitar I can't stand playing sports I only do tennis at school And I don't like chatting online I also prefer being in the country Away from the city I love being alone I want to live in the country when I'm older Hi My name is Chris I am always excited about trying new things in my spare time That's why I love doing all kinds of sports and hobbies Like hiking, swimming, cycling and bowling with my friends I don't play ice hockey But I'd like to do that I hate staying indoors at weekends My cousin collects stamps But I don't I make model airplanes in my free time At a club after school Listo, entonces Como les venía comentando Entonces vamos a escucharlo tres veces Ya lo escuchamos la primera La idea es que si ustedes pueden incluso tomar Digamos apuntes de palabras que reconozcan Lo pueden hacer Igual yo también les voy a colaborar con expresiones Hay varias expresiones que nos están mencionando cada uno Que son similares Por ejemplo a taken up Que se refiere a tomar una siesta En este caso por ejemplo hablan de can't stand Es como cuando ustedes se llevan súper mal con una persona Y dicen no lo soporto Entonces ya ahorita lo escribo también para que lo tengan ahí Y hay varias expresiones Listo, entonces vamos a escuchar la segunda vez Hi, my name is Thomas I really enjoy doing extreme sports I want to go skydiving and whitewater rafting this weekend I don't like spending time alone I prefer playing football with others Generally, I don't like playing basketball Or doing indoor activities But I like playing computer games I love experiencing new things I would like to try bungee jumping Listo, ahí va la primera persona Entonces tienen que ir identificando Ahí empezamos a hablar de una persona que le gustan más las actividades indoors O outdoors Ahí estaba explicando Permítanme, me paso aquí al word Indoors O outdoors O sea, quiere decir que las que están indoors Son actividades que son en interiores Y las outdoors en exteriores Entonces el chico habla de que le gustan mucho las actividades En principio outdoors, ¿no? Y también está mencionando actividades Como las stream sports Los deportes extremos Sin embargo, menciona una actividad que se hace indoors, ¿no? Que se refiere a los computer games Bueno, vamos con la number two Hello, I'm Angela I do a lot of outdoor activities But I also enjoy indoor activities I especially love painting and playing the guitar I can't stand playing sports I only do tennis at school And I don't like chatting online I also prefer being in the country Away from the city I love being alone I want to live in the country when I'm older Hi Listo Esta otra personita Ella habla más de indoors Ella es una persona que le gusta estar alone O sea, que le gusta estar más solita Listo Otra palabra que pronto que no conozcamos Alone Se refiere a que ella prefiere estar los lugares como más calmados Hablan del country, ¿cierto? Del país, del campo, ¿cierto? Ella no le gusta mucho la city Listo Y le gustan más las actividades como más calmadas Vamos con el último The last one My name is Chris I am always excited about trying new things in my spare time That's why I love doing all kinds of sports and hobbies Like hiking, swimming, cycling and bowling with my friends I don't play ice hockey, but I'd like to do that I hate staying indoors at weekends My cousin collects stamps, but I don't I make model airplanes in my free time at a club after school Listo Era el último, ¿no? English, please Permítame un segundito Era el último Entonces, esa persona también habla de outdoors Y que le gustan más las actividades como al aire libre, ¿cierto? Está mencionando actividades De pronto la alcanzaron a escuchar como ice hockey, ¿cierto? Y habla de muchas acciones con ING Que son, ya se vuelven nombres Como la natación, el baile Si, tienen que escuchar cuál de esas dijo Y hay una palabra también que mencionó Que es spare time Que es lo mismo que free time Que tiempo libre ¿Listo? Entonces, cuando ustedes les digan spare time Es lo mismo que tiempo libre ¿Listo? ¿Qué otra cosa mencionó? A ver, a ver Ah, bueno Hablaba de que el cousin El primo le gustaba collecting stamps Stamps Entonces, que a él no le gustaba recolectar O coleccionar las estampillas Y hablaba también de modeling Si no me falla el oído Modeling plane ¿Cierto? O sea, como hacer esos avioncitos Que son a escala Que son pequeñitos ¿Listo? Bueno, vamos a escucharlo nuevamente La última vez The last time Y vamos a ver el ejercicio Track edition Class audio Copyright Colombian Ministry of I really enjoy doing Extrusion 2016 Track one Hi, my name is Thomas I really enjoy doing Extreme sports I want to go skydiving And white water rafting This weekend I don't like spending time alone I prefer playing football With others Generally I don't like playing basketball Or doing indoor activities But I like playing computer games I love experiencing new things I would like to try bungee jumping Hello, I'm Angela I do a lot of outdoor activities But I also enjoy indoor activities I especially love painting And playing the guitar I can't stand playing sports I only do tennis at school And I don't like chatting online I also prefer being in the country Away from the city I love being alone I want to live in the country When I'm older Hi, my name is Chris I am always excited about trying new things In my spare time That's why I love doing all kinds of sports and hobbies Like hiking Swimming Cycling And bowling with my friends I don't play ice hockey But I'd like to do that I hate staying indoors at weekends My cousins collect stamps But I don't I make model airplanes in my free time At a club after school Listo So Easy Difficult ¿Qué tal nos pareció? Estas personitas So-so Ok Tratan de hablar más o menos Más o menos normal Tampoco no tan lento Pero por lo menos Se identifican varias palabras Entonces como les decía La idea es identificar esas actividades Y clasificarlas También está la opción de Bueno Hacer el number four Igual Lo debemos Lo debemos completar Es con el mismo diálogo Entonces ustedes pueden incluso guiarse Mejor con el número cuatro Donde pueden completar Entonces empieza Thomas diciendo I really enjoy Ahí ustedes escriben Qué palabra dijo Y van completando Y ya de acuerdo a esto Ustedes se pueden guiar Y completar el cuadro de arriba Entonces también les sugiero Leer las diferentes Las diferentes expresiones Que ellos mencionan Tratando de completar Pues la del diálogo Para poder completar el cuadro Listo Y ahí también dan los ejemplos De cómo utilizar el like El boot El enjoy Want Y hate Bueno Listo Entonces este tipo de ejercicios También son muy útiles Bueno Vamos a ver acá Permítanme un segundito Que esto No sé por qué está encendido Bueno Acá me voy Ok Vamos ahora con el past Simple and past continuous Resulta que pues obviamente Como yo les comentaba Hay varios tipos de pasado Pero nosotros vamos a enfocar En dos tiempos pasados Que es el past tense Y el past continuous Que son los más simples Listo Generalmente este tipo de tiempos Se utilizan cuando nosotros Queremos establecer simplemente O contar o relatar Algún evento que sucedió Y terminó Y ya ¿Sí? Y se queda en el pasado ¿Sí? Entonces acá hay por ejemplo Un ejemplo So You are the man who knew too much Yep Knew As in past tense Well yes But Then to be accurate You are the new at all Entonces ¿Qué es lo que quiere decir acá? Entonces La señora le está diciendo a él Ah Usted era el tipo que sabía mucho Pues obviamente le ponen el cerebro grandote Pues para demostrar que el tipo sabe Entonces él dice Sí Yep Knew O sea Sabía Como en un pasado Un tiempo pasado Entonces el tipo le dice Bueno sí Pero Entonces sería Correcto Decirle que usted es un sabelotodo Entonces ¿Qué hacen acá? El juego de palabras ¿No? Y eso también es una particularidad El cambio de idioma Cuando se cambia o se traduce un chiste De un idioma a otro También tiene que hacer referencia a la parte cultural Y al lenguaje Si no empata con el lenguaje de llegada O sea con el español en este caso Pues el chiste no se va a entender igual ¿Sí? Entonces por ejemplo acá Ella llegó dándole como una Como un ¿Cómo se llama eso? Como una referencia positiva Uy usted es el tipo que sabía mucho ¿No? Entonces Entonces ella como que dijo Ah sabía Pero entonces ahora En vez de darle un aliento Y decirle una cosa positiva Lo que le dijo Ah entonces usted es un sabelotodo En español Obviamente la traducción es muy distinta Entonces ese tipo de cosas Hay que irlas trabajando Entonces en este caso Estamos trabajando con el verbo Know Que es conocer El pasado new Y el participio known Entonces hay que tener referencia Nuevamente los verbos regulares Y irregulares ¿Listo? Entonces acá Como les venía diciendo El uso de ese tiempo pasado Se refiere a acciones Que ya pasaron Una después de otra Así como las acciones de rutina Suceden una después de otra En pasado también Sino que empiezan Y terminan antes ¿Listo? Entonces yo puedo hablar De hábitos en el pasado O de un estado Que ya sucedió Entonces Ah no Yo estaba triste Ya no ¿Sí? O yo estaba cansado No Ya dormí ¿Sí? Acciones que ya se terminaron O eventos que sucedieron En un momento determinado En el pasado Entonces Ah ¿Usted qué hizo en vacaciones? No Yo pasé Yo leí Yo Dependiendo ¿Cuál es el momento Establecido del pasado? Pues las vacaciones Action happened At the definite past Although Permítanme agrando acá Although It is not Mentioned Not connected To the present Entonces Una acción que sucedió En un momento definido En el pasado Aunque no se menciona No se conecta Para nada en el presente Por eso la utilizan Para contar historias Para narrar anécdotas Porque simplemente Estoy hablando De algo que ya sucedió Y no se relaciona Para nada Con el presente Hay dos temas Que tenemos que tener Muy en cuenta Cuando trabajamos El past simple El primero Es el verbo To be Porque el famoso To be También se transforma Con el tiempo Entonces Si yo voy a hablar De was y where Es el pasado De Am Am Is Y Are ¿Cierto? Entonces Ese va cambiando De acuerdo a la persona ¿Sí? La diferencia Es que el am Ya no va a estar ¿No? Entonces tenemos was Was para hablar De personas Singular Una sola Entonces yo hablo De yo Ella y eso Se le usa el was Y luego el complemento El típico Va a la misma estructura Sujeto Verbo Complemento Entonces en este caso Permítanme aquí Lo pongo Con el A ver si me deja Aquí mostrar Listo Entonces Ok Puntero Listo Entonces acá Ustedes ven En el cuadrito De was y where Que tenemos Estos pronombres Singulares En todos Va was Porque se refiere A un estado Generalmente O a una característica Entonces yo puedo Hablar de sentimientos De cómo me sentía O digamos De características Soy alta Bajita Gordita Flajita O estaba triste Feliz Preocupada ¿Sí? Entonces lo que yo hago Es simplemente Ubicarlo según Concordancia Para que no se oiga Se oiga rara la frase Si yo quiero hablar De algo en plural Pues utilizo where Entonces We, you y they Va con where Porque todos Se refieren a un plural Recordemos que el you Se puede entender Como usted O ustedes Y eso sí ya lo Determina el contexto Pero se sigue conjugando Como si fuera un verbo En plural Entonces para que no Vayan a tener De pronto confusiones Listo Y siempre se le coloca El complemento Entonces Por ejemplo Ellos estaban callados Entonces They were quiet Ella era O estaba hambrienta She was hungry He was a nurse Él era un enfermero Bueno Entonces Ese tipo de frases Hay que tenerlas en cuenta Si yo voy a hacer la negativa Pues le añado el not Entonces They weren't late Ellos no llegaron tarde Yo puedo decir It wasn't sad No estaba triste Recordemos pues la contracción Y la forma larga Para la pregunta La misma estructura De los otros tiempos Primero va la auxiliar Luego la persona Y luego el complemento Que son las famosas Yes, no question Si yo le quiero preguntar Algo más a mi A mi interlocutor Entonces Que Dónde estaba Dónde No sé No como A ver una con dónde No ¿Por qué estaban cansados? Entonces Simplemente le pongo Esa doble h al principio Luego el verbo Tu bien pasado El sujeto Y el complemento Entonces Why Was Por ejemplo He Tired Porque él estaba cansado When Were You Ready Cuando te estuviste listo Por ejemplo ¿Listo? Entonces hay que guiarse Por esos cuadritos Entonces esos ayudan muchísimo A mecanizar Como la situación Eso es cuando hablamos De estados O características Cuando hablamos Ya de la acción Particular Entonces Yo comí pizza El domingo Yo dormía Hasta tarde Eso se trabaja Con Simple Y ya los verbos Empezamos a trabajarlos En tiempo pasado Que es el famoso Ede Cuando son regular Y el resto Cuando son en Ede Entonces Una de las ventajas Es que aquí En presente afirmativa En pasado afirmativa Ya no usa Auxiliar La usa en negativa Y en interrogativa Entonces va Sujeto Quien habla La acción Por ejemplo Ella Ella escribió una carta Entonces She wrote A letter Yo puedo añadirle El complemento Que se me Parezca más fácil Para unir Yo puedo decir I played Chess Yo jugué ajedrez ¿Listo? Entonces es importante Tener esa lista De verbos Irregulares En la mano Para poder realizar Este tipo de ejercicios Irlos repasando También Hay una aplicación Que se llama Verbos irregulares Creo que es Y el icono Es una Es una bocinita Ustedes pueden buscar La cantidad De verbos irregulares La aplicación Les va a dar Los tres tiempos El significado Y la pronunciación Si tienen espacio En su celular Pueden aprovechar Esa aplicación Porque si es muy útil Bueno Cuando ya nosotros Vamos a usar la negativa Ya la auxiliar Va con Did ¿Listo? Did not Entonces ya el verbo Principal O sea jugar Bailar Reír Ya no va con Ed Porque el Did not Ya lleva El tiempo pasado Entonces uso Por ejemplo She didn't study Today Ella no estudió hoy ¿Sí? Yo puedo decir They didn't Listen The song Ellos no escucharon La canción ¿Listo? Y para la pregunta La misma estructura De was it were Acá Entonces va La doble h Luego al did Sujeto Y el verbo Nada más van pasado Solo el did ¿Listo? Es cuestión de repasar Y lo que les comentaba Hace un rato También con presente Identificar palabras Que me están señalando El tiempo Entonces si yo uso Por ejemplo Leo ayer Yesterday Last night Last week Ayer La semana pasada El mes pasado Hace varios días Ego Significa hace Bueno Son palabras Que a mí me ayudan A entender Sin de pronto Saber De qué se trata Toda la frase Si se me dificulta Entonces yo puedo aprender Identificando ciertas palabras Para poder entender Que es lo que me están diciendo Bueno Eso sería el past simple Vamos con el past continuous Entonces el ejemplo Aquí se da mucho Con este cómic El tipo se estrelló Contra un árbol Y ya llega La policía de tráfico Le dice No sir I was not talking On my cell phone I was watching A TV show On my iPod Entonces el tipo Que le está diciendo Al policía Que él no estaba Hablando en el celular Que él estaba mirando Un programa de televisión En el iPod Entonces grave Porque estaba haciendo Dos actividades Al mismo tiempo Lo que se refiere Directamente Al pasado continuo Cuando yo uso Ese pasado continuo Generalmente es porque Hay acciones en progreso En el pasado O sea Se están desarrollando En ese momento O también Hay dos actividades Que van simultáneamente Entonces no Yo estaba Viajando Y llamando A mi familia ¿Sí? Es un ejemplo Similar También puedo hablar De cuando Estoy contando Una historia Por ejemplo Y quiero relatar Cómo estaba el clima Entonces por ejemplo Puedo decir El clima Estaba calentando Estaba lloviendo Bueno En fin Y ese tipo De situaciones Son las que me reflejan El pasado continuo ¿Listo? Vamos a mirar Cómo funciona Ese tiempo pasado continuo Es muy similar Al presente continuo Si ustedes se dan cuenta Lo único que cambia Es el verbo to be En vez de decir Is, am, or Va a was y where Entonces para hablar De afirmativo Pues obviamente Tengo que mirar Cuáles son Singulares Y cuáles plurales Entonces singular I, she, he, it Va con was Y el verbo con ng Para plural Con where Y el verbo con ng ¿Listo? Y negativa con was not ¿Listo? Entonces yo puedo decir A ver I was working I was working Since Ten A.M. Yo estaba trabajando Desde las 10 de la mañana But He Wasn't Working Today Pero él no estaba trabajando Hoy Entonces yo puedo Hablar con estos cuadritos Los puedo ir armando Poco a poco Las frases Para que ustedes Se puedan ir guiando ¿Listo? La pregunta Se arma de la misma manera Lo que va cambiando Es este auxiliar Was y where Y el verbo Entonces es cuestión De ir repasando Esa parte Bueno Voy a cerrar aquí Yo sé que ahorita Es harta información Yo creo que eso Las dudas van surgiendo Cuando vayamos Haciendo los ejercicios Entonces vamos a ver Aquí unos ejemplos Con Tintín De pronto Ustedes han escuchado Este cómic Es un cómic Creo que son No estoy segura Si es de Irlanda No estoy segura Va a conseguirme Bien el dato Para darles el chisme Completo Pero son unos cómics Bastante antiguos Y Aquí se está Uno apoyando Para hacer Los ejercicios Entonces por ejemplo Ah bueno Uno puede encontrarse También con palabras Como while Y when While es mientras Permítanme Me cambio por acá While Que significa Mientras Entonces yo Por ejemplo Puedo decir algo así como Mientras estaba leyendo Sonó el teléfono Entonces una actividad Interrumpe la otra Al principio Es difícil ubicarlo ¿No? Porque uno No de pronto No es tan consciente En qué orden Van las actividades Bueno vamos con la otra When When se refiere A cuando When I was No sé A ver I was walking When I found A wallet Es cuando Estaba caminando Cuando me encontré Una billetera ¿Sí? Entonces ese tipo While y When Generalmente se refieren A tiempos pasados O para conectar También ideas Eso ya uno lo va Trabajando poco a poco Bueno Entonces por ejemplo Dice While Captain Haddock Walked down the stairs He fell Entonces aquí me están dando Los dos ejemplos De los tiempos Entonces el tipo Iba caminando Y se cayó Por las escaleras Entonces sería algo así como While Captain Haddock Was walking ¿Por qué usé was? Pues porque Was está hablando De una sola persona Que es el capitán Y acá He fell Entonces voy a pasar El verbo a pasado ¿Cierto? Porque la actividad Que interrumpió a la otra Fue la caída Entonces la que fue puntual Fue la caída Esa fue la acción en pasado Por eso va en pasado Y la actividad Que estaba siendo desarrollada En ese momento Fue caminando ¿Sí? Entonces al principio Lo que les digo Es difícil identificar Ese tipo de actividades Porque uno no es tan consciente Cuando está hablando De que oiga ¿Qué pasó primero Y qué pasó después? ¿Sí? Entonces eso es importante Tenerlo en cuenta Entonces aquí mismo Yo lo estaba resolviendo Acá pero está aquí ¿Listo? Entonces tengo que fijarme La persona Y el verbo en ing Donde va Y el verbo en pasado Acá Por ejemplo Este personaje Se llama Tintín 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 hiked When he saw the yeti Entonces ¿Qué actividad Estaba en desarrollo? ¿Escalar O ver al yeti? ¿Cuál actividad Sería primero? Creo que era el yeti ¿Será que vio al yeti Primero y luego Estaba escalando? No Primero escaló Y después Escibó Ajá Muy bien Thank you Entonces ¿Qué pasa? Que la actividad Que está en progreso En este caso Hiking Que es escalar Es la que va Con pasado continuo Y la que va En pasado simple Que es la que interrumpe La otra tarea Entonces Él la estaba escalando Y en el momento Vio al yeti ¿Listo? Vamos con una tercera Y vamos a la tareita Que no es muy larga While Tintín And Snowy Sail They discover The Black Island Entonces Mientras Tintín Y Snowy O sea Tintín es el caballero Y Snowy Es el perrito Sail Es navegar ¿Cierto? Ellos descubrieron Pues la isla negra Entonces ¿Qué actividad La que está desarrollándose En ese momento De la imagen? Una exploración Ajá Pero será Pero como tal La están La están descubriendo ¿O no? Pues navegar Ajá Navegar Tal cual Cubriendo Ajá Very good Permítanme Un segundito Acá Sí señores Entonces La acción en progreso Es Sail Está navegando Para luego llegar Y descubrir La isla ¿Listo? Entonces ¿Por qué va Where? Pues porque estamos Hablando de Tintín Y el perrito ¿Sí? También puede decir They Ellos ¿Cierto? Pero bueno En este caso Pues el inglés En este caso Es tricky Entonces Ustedes ven que va We o they Va con where Y el verbo Con ing ¿Listo? Entonces Esa es la idea Vamos a ir Practicando poco a poco De todas maneras La idea Es que yo les vaya Dando a ustedes Pautas De cómo ir Haciendo el ejercicio Y ustedes van Repasando poco a poco Entonces Con este ejercicio Y lo que vamos a hacer ¿Qué es lo que vamos a hacer Esta semana? Bueno En cuanto Primero Me disculpo Con lo de Duolingo Que he tenido Dificultades Con mi internet Entonces No he podido Agendar Las tareas De esta semana Yo espero hacerlas En estos días Y así mismo Yo corro Las fechas De evaluación De eso Y así mismo Pues esta semana Les voy a dar Pues dos actividades Que son Ya les digo Cuáles La primera Es el listening Que estábamos Haciendo ahorita Entonces la idea Es que ustedes Resuelvan el ejercicio 3 y 4 Que fue el que les expliqué Y que hicimos el listening De tres veces Entonces yo les voy A juntar el audio Y ustedes Escuchan las veces Que necesiten Lo pueden guardar En su celular Cuando acaban la tarea Lo borran Y lo van resolviendo Y el segundo ejercicio Va a ser relacionado Con el ejercicio De la línea Tiempo Bueno Sobre contar Sobre ustedes Entonces tienen que escribir Cinco eventos Importantes Para ustedes O sea Eventos que ya Hayan sucedido Y cinco elementos O cinco actividades Que ustedes Estuvo haciendo El año pasado Entonces Por ejemplo I was studying At school At home Perdón Yo estaba estudiando En la casa Una actividad Que se estuvo Desarrollando El año pasado Y una actividad Que ya haya pasado No Me gané La lotería Entonces I want the lottery ¿Listo? Entonces serían Diez frases Más el ejercicio El listening ¿Listo? Por ahora Eso es lo que vamos a hacer Y vayan pensando Por favor Para el ejercicio De la Del periodo En cual de las tres Formas les gustaría Trabajar Hablar de ustedes mismos Está La opción De una línea De tiempo Está La opción De una fotografía O sea Escogen ustedes Una fotografía Y ponen toda Su información Alrededor O está Describir La rutina De un día De ustedes ¿Listo? Cualquier día Un día importante En los tres En los tres Elementos Deben incluir Fotografías ¿Sí? Para que nosotros Podamos contextualizarnos Con su familia Bueno Con lo que ustedes Quieran contar La idea es que Ustedes puedan contar O sea Cosas pues De su cotidianidad Y así mismo Vamos aplicando Lo que estamos Trabajando ¿Listo? No sé si tengan Hasta el momento Alguna duda Permítanme Me salgo de acá ¿No? Algunas Algún comentario Sugerencia ¿No? Bueno Entonces voy a Compartirles De una vez La tareita Para que por favor La vayan realizando Y como hemos Venido trabajando Nosotros tenemos Entonces Yo voy a estar Conectada A la llamada Formalmente Hasta las 4 y 20 Pero si tienen Alguna duda Pues voy a tratar De ponerme al día Porque si he tenido Grandes problemas Estos dos días Tres días Con el internet Terribles Y espero Ponerme Por ejemplo Con ustedes Con décimos Y el noveno Que tengo ahorita Ponerme al día Con revisiones Y trabajos ¿Listo? Entonces ahí Si les pido Un poquito De paciencia Más paciencia Conmigo Para poder Trabajar Esa parte Entonces aquí Les voy a estar Compartiendo El ejercicio Permítanme Un segundo La demora Es que Cargue la plataforma Y lo mismo El video La demora Es que Terminemos acá Entonces para los Que no están Conectados Para que puedan Entrar a la tarea Entonces acá Ya les tengo Todo listo Permítanme Un segundo Bueno Bueno y no sé Si tengan Alguna otra Inquietud Alguna sugerencia Algún comentario Bueno Entonces ya Les va a salir Aquí asignado Y quedaríamos Así Les agradezco Mucho su asistencia Porfa Como me comentaban Hace un rato A los compañeros Si no pueden asistir Porfa Mándenme razón Y pónganse al día Ok Porque ustedes saben Que en esta situación Pues es bueno Avisar Para que no Nos vayamos A atrasar Voy a detener Aquí la grabación Avisar 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 Avisar